Bueno, se acuerdan que recién entré al Savers y estaba este reloj y lo compré. Tenían más, hay más, muchas cosas y eso es algo que les quiero platicar. Oigan, que dentro de una segunda ustedes no necesariamente van buscando algo. Muchas veces es cuando... Ay, ¿por qué no enfocas cámara? Espérenme, a ver si se me enfoca así y le hago así. No, nada más no quieren. A ver si me retiro un poquito. Ahí está. Bueno, yo se los quería enseñar de bien cerquitas. Vean el diseño que tiene en la parte de abajo. Son como unas florecitas y aquí en la parte de adentro, aquí es donde viene marcado, dice Sterling. No sé si van a alcanzar a ver las letras con la cámara por alguna razón, como que no está enfocando bien. Si le alcanzan a ver que aquí, aquí está marcado. Ah, dice Sterling, pero no sé, como que la cámara no quiere muy bien. Voy a tratar de acercar un poquito más. Vamos cámara, tú puedes. Ahí está. Bueno, es plata, viene muy sucia. No, mi amor, no le apagues. Entonces, miren, la marca del reloj, la parte de abajo dice Quartz y lo de arriba dice Timex. A ver, Indiglo. Indiglo, algo así dice. Y este no creo que... son de los que pellizcan. Estos relojs, por lo general, casi no me gusta ponérmelos porque me pellizcan. Es la mera verdad. Este... Pero si los compro, porque eventualmente cuando yo los revenda, pues ya van a valer más. Pero igual no los quiero revender. Ahorita yo me planeo quedar con él. Me he estado encontrando muchos relojs últimamente, ¿verdad? Este, si mal no recuerdo, este es el tercero que me encuentro de plata en las segundas. La correa. Entonces, súper ganga. Por 15 dólares, este... Fácil vendiéndolo aparte. No lo vendan por la plata. Véndanlo por... Porque es una pieza muy bonita. Es una pieza, una joya, por decir así. Este... Y aparte que es plata, pues que tiene como un poco de diseño. Entonces, a la gente le gusta mucho eso. Que sea como una pieza labrada, ¿no? Nada más un reloj. O sea, aparte es como que está usando joyería. Es para las personas que no les gusta tanto, tanto ponerse joyería. Pero a la vez sí. O sea, que les sirva de algo. Hasta un minimalista lo podría comprar. Este... Bueno, no. Ahora que lo pienso en los minimalistas. Bueno, los extremos. Hasta eliminan ellos el reloj, ¿eh? Y nada más, pues, mantienen el celular. Ok, la próxima cosa que compré hubiera costado 8.99. Pero pues costó la mitad. Es este folder. Es para guardar papeles. Al parecer era de un Coast Deluxe. Dice Coast Deluxe Program. A Higher Vacation Standard. Y al parecer era de una empresa. Lo que me gustó mucho de él es que viene en piel. Y miren. Ya les he dicho que pueden reconocer la piel. Lo que hago yo es que huelo las piezas. Y tiene un olor la piel. Que la van a poder reconocer de esa forma. Bueno, esto dice Coast Deluxe. Y esto de aquí. Voy a ver si se lo puedo remover con acetona o algo así. No que me moleste tanto. Pero, no sé. Me gustó mucho porque, si ven, es como un belicito viajero. Y tiene, por ejemplo, varios estados. Indiana, Missouri, Texas, Arizona. Acá está Arizona, Nueva York. Aquí está Arizona, Nueva York. Y trae varios estados acá. La Florida, Oklahoma, New England, Tennessee, Virginia y Canadá. Este, y de adentro nada más viene de esta forma. Entonces me encanta porque, la verdad, siempre ando guardando muchos papeles. Yo tengo un beliz grande que es así como el beliz de Don Barriga. Este, y ahí voy guardando todo. Y me gusta tener todo bien ordenado. Oigan, me gusta tener como, por ejemplo, todo el papeleo de los carros en uno. Este, todas las actas de nacimiento en otro. Este, los seguros médicos en otro. Este, ¿cómo se llaman? Los récords de vacuna. Todo así me gusta irlo teniendo el acta de matrimonio. Todo, todo, todo. Me gusta tenerlo separado por categorías. Entonces, si en algún momento necesito, no sé, hacer algo. Ay, me requieren el papel de tal cosa. Ya sé exactamente dónde encontrarlo. Y esto es lo que me gusta de guardar todo separado. Bueno, ya vieron que lo próximo que compré fueron las pijamas estas de Sammy. Y les estaba platicando en la tienda que esto a Samuel prácticamente vive dentro de ella, de la otra. Se la quitó antier y ayer ya me la estaba pidiendo. Mamá, ya lavaste mi pijama. Mamá, ya lavaste mi pijama. Y como pueden ver, ahorita trae otra pijama, pero no le gusta. Dice que le molesta. Y dice, me gusta más la que es así como de cuerpo completo. Dice, no me destapo en toda la noche. Y con la otra me dice, siento que me, que me enredo. O sea, como que se le levanta la camisa, cosas así. Entonces, por esa razón es que le gusta más esa. Oigan, esta no sé, este cepillo les digo yo sospecho que es para zapatos. Pero ahorita lo que le quité, que vieron que le jalé, era un cabello de una mujer largo. Pero yo lo huelo y huele así como que, ¿saben a qué huele? A esas pastillas que usaban las abuelitas o las mamás cuando van a salir de viaje. Miren, aquí hay otro. O se le habrá enredado nada más. Y huele a eso, no huele a nada más. O sea, no huele, no huele a nada. Huele a lo que, que, donde guardan esas pastillas grandes. No sé cómo se llaman. Son para que no se metan los insectos a destruir la ropa y las telas, todo eso. Bueno, a eso huele. Y me encantó, me encantó, me encantó. Y ya sé, el otro día les platiqué algo acerca de, de cosas de piel. Todos vamos a tener muchas, muchos pensamientos. Así como el pensamiento de ella es diferente al mío, el mío pues continúa siendo exactamente el mismo. Ya son cosas de segunda, que si yo no las compro, alguien más las va a comprar. Y si nadie más las compra, muchas veces los contenedores de cosas que no, no se venden, los envían, se los venden a países, pues, de más bajo recursos como África. Muchos lugares así, investiguen si no me creen. El Savers en sí no estoy 100% segura qué es lo que hace con la mercancía. Pero si no, mucho de ello, cuando ya lo consideran como basura, va directamente, pues, a la basura, a los files grandes de basura. Entonces, por esa razón, yo siento como que no estoy haciendo nada malo. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, cada quien y sus pensamientos, pero si me encuentro cosas de piel, yo las voy a seguir comprando. Entonces, véanlo. Aparte que está bien chido. Como viene así como en una, en una lágrima. O un mega arete. ¡Ja, ja, ja! Sí parece un arete. Bueno, y lo próximo, pues, ya saben que le compré a Sammy este chalequito que les comenté. Este chaleco. Y, pues, es de doble vista. Y lo que me encantó de él es que está como tan grueso, bien pachoncito que viene. O sea, que está bien relleno. Y déjenme, voy a ver si lo encuentro. Ah, sí, aquí está, miren. La marca de él. Dice, made in Bangladesh. Está hecho en Bangladesh. Y les platico también de esto. Y la marca es ON. O-N. Por si de pronto alguien de ustedes ve algo que yo tengo aquí. Y si no lo voy a vender y a ustedes les gusta. Pues igual se pueden buscar uno. No, nada más dice ON. Esa es la marca, me imagino. Aquí. En la parte mero arriba. ON. Bueno. Y les digo, es de doble vista. Verde. Y acá verde con azul. Y el Samuel está encantado. Súper emocionado. Como. Le causa mucha gracia que le digo. Sí, Samuel, si vas a algún lugar. Este. Van a decir. Ey, que tú no entraste con un chaleco verde. Y le digo. Y tú le das vuelta a tu chaleco. Y. Ja. Ja. Y luego le decía. Y luego al rato cuando ya se descuide. Le das la vuelta otra vez al chaleco. Y lo tenía carcajadas. En verdad estaba hasta tirado en el piso un rato. Y pues a David le encontré la bufanda que les enseñé también. Dentro de la tienda. Este. Y por ella súper económica también. Vean. Dejen. Veo. Donde está el precio. Acá está. Pagué nada más. Tres dólares por ella. Todo estaba a mitad de precio ahora. Tres dólares. Y resulta que. Es una. Uy. Miren. Quien la tuvo. Ni siquiera le quitó esta. Esta pieza. Ya saben que esto se lo debe de remover. Uno dice. Que se lo quite antes de lavar. Remove before wearing. Antes de ponérselo. O de lavarlo. De limpiarlo. Quitar antes de usar. O limpiar. O no la lavaron. O no la utilizaron. Una de las dos. Y es de la marca Tommy Hilfiger. Tiene el logo. Y esto me gusta mucho. Porque ya les he dicho también que David es como un hombre muy sencillo. No es un tipo de hombre. Ya saben que. Pues. Igual. Como en el mundo de las mujeres. Habemos mujeres que. Nos arreglamos menos. En el mundo de las mujeres. Habemos mujeres que nos arreglamos mucho. Mucho. Este. De todo. Ay. Desde que andaba en la tienda algo me da comezón. Y ahorita otra vez empiezo a mover la ropa. Yo creo que es el polvo que trae. Este. Igual. David es un hombre como muy sencillo. Que. Ah. Incluso ayer platicamos con la mamá de David. Acerca de eso. De que David. Dice que por un tiempo se ponía relox. Y luego hubo un tiempo que ya nada más. No. No le gustaba. Como que no le llama la atención. Y sigue diciendo David exactamente lo mismo. Hasta el día de hoy como que dice. No me llama tanto la atención como lo hacía antes. O sea. Como salir así como. No sé. Entonces bueno. Cada quien y sus ideas. Eh. También terminé comprando este. El saquito que les enseñé a la tienda. By Julianna Renzick. Si no saben quién es Julianna Renzick. Salía antes. En Fashion Police. Y trabajaba en E-News. Ella. Este. Y compré este cardigan. Que es. Como pues me imagino que diseñado por ella. En la foto que yo encontré en línea. Enseñaba como que aquí traía una cinta. Este. Pero este no lo trae. Ni veo dónde se le pondría la cinta. Y míralo. Ah sí. Era esto. Era esto. No. No. Se los prometo. Que ahorita ni siquiera sabía que esto estaba en su bolsillo. Y cuando metí la mano. O sea. Me acabo de encontrar algo. Era. Yo vi como una cinta o algo que traía la muchacha. Y ándale. Que aquí viene. Véanlo. Es un cintito que viene con él. Oh. Y le pasó exactamente lo mismo que le pasó a mi bolso de Guess. Que me regaló una de mis hermanas hace. Uf. Daniela Bebenes. Entonces. Este. Como que no lo han usado mucho tiempo. O lo dejaron. Guardado en un lugar donde hace mucho calor. Y no estaba. Aquí. Eso lo pasa mucho en el estado de Arizona. Está pegajoso. Y pues bueno. Yo sin darme cuenta. Venía completo. Y eso que ni siquiera lo revisé en la tienda. Oigan. Estoy en un grupo en Facebook. Donde se llama. Weird Second Finds That Just Need To Be Shared. O algo así. Que son. Si encuentro el grupo. Este. Les voy a poner el link por aquí abajo. Le voy a decir a David. Este grupo. Se dedica. Cuando uno encuentra cosas raras. En las segundas. Que lo comparta ahí. Ay. Caray. ¿A qué venía esta historia? ¿Por qué les empecé a platicar esto? ¿Qué pasó? No sé. ¿Por qué le haces? Porque yo hice que se te olvidara ahorita. No. Apenas ahorita me empecé. Ah. No sé. Ay. ¿Por qué les estaba empezando a decir eso? Se me ponen las vacas al cerro. Bueno. Pero está bien chido ese grupo. Si se quieren unir. Únanse. Este. No es mi grupo. Es un grupo que nada más. Yo. Este. Me gusta estar ahí de chismosa. Es la mera verdad. Me gusta estar de repente. Que no tengo nada que hacer. Que estoy un poquito desocupada. O algo. Me gusta meterme en el Facebook. Este. A veces cuando Sammy nada más. Mamá. Ven a abrazarme. Acuérdate aquí un ratito conmigo. El Sammy. Se acuesta ahí al lado. Y yo también me pongo a ver el Facebook. Estar ahí de chismosa. Y. Es bien divertido. ¿A qué venía esto? Oigan. Les quería platicar algo. Y se me fueron las vacas. Bien chido. Bueno. Estos. Estas cosas que acaban de ver. Son las compras del Savers. Y en el Savers. Ahorita me gasté. Estoy sobre mis piernas. Ya me están doliendo. Mmm. Sí. Sí. Ya acumulé más puntos. No recuerdo después de cuántos puntos a uno le dan un descuento cuando uno va. Gasté en total 44 con 22 centavos. Me tienes como mi información. Aquí tapo esto. Aquí está. 44. Con 22. Ok. Y eso es lo que me gasté en el Savers. Enseguida ya saben. Se me atravesó. Yo no quería. Pero se atravesó en la tienda un Goodwill. Y ya saben que ahí dentro les enseñé que me había encontrado estas piezas tan preciosas. Oigan. Y al momento de que pagué. La muchacha me dijo. ¿Qué es esto? Dijo. ¿Es para velas? Y yo le digo. No. Son lipstick holders. Es para los labiales. Oh. Dice así. Dice. That's fancy lady stuff. Como cosas. Fist fetis de señoras. Y nos empezamos a reír. Y era una muchacha así como. Como bien tomboy. Que estaba vestida así como con. Como estilo hombre. Tenía el cabello así hasta rapado. Y ella así como. Como muy ruda. Y luego entonces dice. Yo siempre he querido ser una mujer. Fist fetis. I've always wanted to be a fancy lady. Y pues las dos soltamos la carcajada. Este. Muy muy amable la muchacha. Y lo que me gusta de esto. Es que son piezas pesadas. Que prácticamente pues van a durar toda la vida. I love them. Las amo. Me encanta este estilo. Ya saben. Tengo muchas cosas. Alguien me preguntaba el otro día. Lidia. ¿Vives en un museo? Decía. Soy nueva. Lidia. ¿Vives en un museo? Porque veo que tienen muchas antigüedades. No. Y le contesto. No. No vivo en un museo. Pero gracias. En verdad. Es el estilo que yo disfruto. Hay unas mujeres. Que les gusta todo blanco. A mí me gusta todo blanco. Pero ahorita no puedo con los niños. Este. Me encanta. Me encanta. Me gusta lo peludo. Me gusta ahorita este estilo. Como muy muy decorado. Uff. Soon. Como dicen. Over the moon. Me encanta. No sé cómo explicarles. Vean. Es que son piezas. Que nada más como para poner los labiales. Uff. Uy. Está muy bonita la pieza. Y por esa también pagué 2.99. Y lo último que compré. Fue. Ouch. Como estuve mucho rato sentada sobre mis pies. Mis piernas. Ya me están doliendo. Samuel les anda poniendo ahorita palitos. Son. Es este contenedor. Por él pagué 2.99. Y es para hacer paletas. Lo voy a ir a lavar ahorita. Este. Y me gustó mucho que es de silicón. Entonces. Ahorita a Dania y a Samuel se les ocurría que hay que hacer. Este. Paletas de jugo de manzana. Ah. Wow. Wow. Se me durmieron los pies. Me voy a ir aquí casi a gatas. Y miren. Otra cosa. Les digo que mi hermana Abby siempre anda experimentando con. Diferentes cosas. Como probando diferentes cosas. Y este jugo de manzana. Es el que me dice Abby. Que es uno de los más naturales. Este. Dice que es. Así está. Es cold pressed. O sea que. Pasan las manzanas. Y esta es la marca. Ok. Por si alguien lo quiere comprar. Y está muy rico. Este. Ya saben que también Abby se ha estado haciendo el tratamiento para limpiarse. Su cuerpo. Y. Este. Ese es el jugo como más natural. Incluso. Recomiendan. Que uno se esté tomando jugo de manzana. Una o dos semanas antes. Creo de hacerse el tratamiento. Porque dicen que eso ablanda las piedras. Entonces. Bueno. Vamos a hacer paletas ahorita de esto. La flojera que me da siempre después de venir de las segundas. Es que tengo que repartir todo. Lavar todo. Acomodar todo. Pero bueno. Ahí me gusta andar. ¿Verdad? ¿Quién me lleva? Y pues bueno. A guardar. Muy bien. Bueno. Necesito.